Acabamos de venir de probar la Teresa Gravick 3 y la verdad es que es una pasada, sobre todo la comodidad. Tengo que destacar que el Life Strike es súper cómodo en todos los terrenos. Se comporta muy bien la suela continental, la hemos probado en barro, piedra, terreno roto, compacto y súper cómoda. Se sujeta muy bien con la lengüeta que va sujetada al upper y la verdad es que es una pasada.